Nosotros vamos a llevar tres posiciones. La primera de ellas es, vamos a reiterar lo que venimos manifestando en cada una de las audiencias públicas que estuvimos presentes, es la declaración de la ciudad de Bahía Blanca como zona fría, porque entendemos que igualdad de condiciones climáticas debe haber igualdad de condiciones de facturación. Nosotros, por los datos del Servicio Meteorológico Nacional, sabemos que Santa Rosa de la Pampa, tomamos a Santa Rosa de la Pampa porque estamos a la misma latitud, tiene dos grados más de temperaturas máximas y temperaturas mínimas que Bahía Blanca, por eso entendemos que si Bahía Blanca es mucho más fría, debería ser declarada zona fría. Y esto impacta directamente en el bolsillo del usuario, porque en Bahía Blanca la nueva tarifa que se pretende está alrededor de 2 pesos con 26 en metro cúbico y en Santa Rosa va a estar de 0,16 centavos por metro cúbico, o sea que la diferencia es bastante importante. Si bien el Ministerio en algún momento tomó nota de lo que nosotros manifestamos y lo que hicieron ellos fue reacomodar las categorías de gas que hay en Bahía Blanca dándole mayor cantidad de metros cuadrados o metros cúbicos de consumo a cada categoría, cuando nosotros vemos eso en el impacto en las facturas, la verdad que es ínfimo a comparación de lo que sería la declaración de zona fría. Por otro lado, vamos a pedir que se revean la tarifa social, en virtud de la cual nosotros hemos visto que los parámetros objetivos que se establecen a través de la tarifa social, deja fuera a mucha cantidad de gente, es decir, un jubilado que cobre un peso más de la mínima o alguna persona que tiene un hijo con discapacidad y ha podido adquirir un automotor en virtud de la discapacidad de su hijo y tener que llevarlo y es cero kilómetros, tiene una antigüedad inferior a los 15 años, no entraría en la tarifa social y entendemos que son casos para rever. Y por último, vamos a solicitar que se derogue la resolución 4530 del 2017 de Energas que le permite a las empresas distribuidoras del servicio cobrarle a los usuarios la tasa de seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque entendemos que acá lo que hay es una doble imposición. Por un lado, el sujeto obligado a pagar es quien ejerce una actividad industrial o comercial y la gran mayoría de los usuarios no ejercen una actividad comercial o industrial en sus casas. Y por otro lado, entendemos que cuando en el 2016 las empresas solicitaron la revisión de las tarifas en su estructura de costo, este impuesto o esta tasa ya estaba establecida. Por ende, tener la posibilidad de cobrárselo al usuario implica que ese dinero que ellos estaban estableciendo como un costo pasa a ser una ganancia. Entonces, o ese dinero se lo pagan a las municipalidades o en la revisión que están pidiendo lo tienen que descontar, ese incremento en su ganancia se lo tienen que descontar al usuario. ¿El hecho debería accionar legalmente? Entendemos que sí, entendemos que el accionar legal tiene que ser individual por cada uno de los usuarios. Lo que nosotros estamos pidiendo en una audiencia pública es que se deje sin efecto para la totalidad de los usuarios.